Acelera tu metabolismo con estos 5 ingredientes naturales. El metabolismo es como el motor de nuestro cuerpo que transforma la comida en energía. Además, elimina lo que no necesitamos. La rapidez con la que nuestro cuerpo realiza estas acciones se llama tasa metabólica. Mejorar el metabolismo significa que nuestro cuerpo usa la energía más eficientemente. Esto puede ayudarnos a perder peso, mantener buenos niveles de azúcar y grasas en sangre y además a sentirnos con menos hambre. Aquí te doy 5 ingredientes naturales para acelerar tu metabolismo. El primero, té verde. Este té tiene unas sustancias llamadas catequinas que pueden hacer que quemes más grasa, especialmente cuando haces ejercicio. También ayuda a que el cuerpo use mejor la insulina, lo que puede disminuir tu apetito. Segundo, canela. Ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y puede mejorar los niveles de colesterol. Tercero, café. Gracias a la cafeína, el café puede acelerar tu metabolismo y ayudarte a quemar más grasa. Además, puede reducir temporalmente tu apetito. Cuarto, vinagre de sidra de manzana. Ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre y algunas personas hacen que se sientan un poco más llenos rápidamente, por lo que comerá menos. Quinto y último, jengibre. Puede aumentar la producción de calor en el cuerpo y tiene propiedades que reducen la inflamación, lo que puede mejorar la digestión y ayudar a controlar el azúcar en sangre. Y sé feliz aprendiendo a comer con nutrióloga Pinillos. ¡Gracias! ¡Gracias!